¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de On Trans. Yo soy Noal y acompáñenme en estas dos horas con un set de estudio a cargo de grandes productores mexicanos e internacionales. Este episodio 32 estará a cargo de la música de Abstract Vision, D72, Mars Lab, Henry Caster, Carl Hale, Alan Fitzpatrick, Tire2XLC, Weva, Adam Bayer, Alex Moore, Steve Decay, Amun, Danny Avila, Jammer Mar, Reorder, Genix, Ruben Deron, Fairviews, Dimension, Marco B, Armin Van Buren y muchos más. Comenzamos con SBDRA de Armin Van Buren. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y antes, Skynet de Alex Morse and Dark Fusion y Escape de Doping Girl, elevando la energía de Non-Trans a continuación. Awaken the Weaver. ¡Suscríbete! Awaken. ¡Suscríbete! Awaken. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No olviden de visitar mis redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y X. Yo soy Noal. Me despido deseandoles lo mejor y mucho trans. No olviden de ver las fotografías. No olviden de estar en Instagram, Twitter y a streaming. No olviden de veras gezenitura snippet.